Estamos de vuelta en Audiencia Electrónica con muchos detalles e informaciones para ustedes. La semana que concluye hoy estuvo cargada de novedades y una de estas novedades fue el anuncio del lanzamiento de una plataforma de correo electrónico de Facebook. Ustedes saben que Facebook es una red social, Mark Sanderberg, que es el dueño, propietario, desarrollador de esta red social valorada en varios miles de millones de dólares, ha anunciado que va a revolucionar todo lo que es el concepto de mensajería a través de una plataforma convergente. Lo novedoso del anuncio no es que Facebook va a lanzar un nuevo servicio de correo que usted va a tener su nombre, arroba facebook.com. No, el detalle del anuncio que ha hecho Facebook y miren la cita de Mark Sanderberg con la que nosotros iniciamos el video que le estamos colocando con los detalles. Lo novedoso de esto es que es una plataforma convergente. Por ejemplo, usted va a tener su cuenta de correo de Hotmail, de Yahoo, de cualquier proveedor y usted la va a poder enlazar a un solo lugar, a una sola cuenta, que es la cuenta que Facebook va a lanzar al mercado y todos sus correos le van a llegar en un solo lugar. Pero desde esa sola plataforma convergente, usted va a tener también acceso a mensajería de datos para teléfonos móviles, va a tener acceso a redes sociales, al intercambio de texto en redes sociales. Es una red convergente totalmente y por eso se estima que este anuncio cambiará lo que hasta hoy nosotros conocemos como plataforma de mensajería. Es lo más novedoso que se ha presentado en el tema del correo electrónico. El correo electrónico va a evolucionar. Hay una evolución del correo electrónico y esto se dará a través de esta plataforma. Miren ahí donde se ve al final el detalle del dominio que se va a estar utilizando para tener acceso al correo electrónico a través de la red social Facebook que lanza un nuevo servicio totalmente convergente, totalmente innovador y por eso queríamos compartirlo con ustedes. También queremos hablarle un poco de algunas recomendaciones. Si usted es usuario de teléfonos celulares inteligentes, los conocidos como smartphones, tiene que tener mucho cuidado. A veces nosotros en nuestro BlackBerry o en nuestro iPhone tenemos fotografías, fotografías de nuestra familia, fotografías que pueden ser íntimas, tenemos datos, tenemos correo electrónico, tenemos el password o la contraseña de nuestra cuenta de banco. Todas estas son informaciones valiosas y por eso nosotros queremos recomendarle una serie de tips para que usted maneje su teléfono inteligente, su smartphone. Lo primero, siempre coloque una contraseña de acceso. Usted no puede andar con su smartphone, con su iPhone, con su BlackBerry sin una contraseña porque si se le pierde, si se le queda en algún lugar, si se los roban con la contraseña, usted evita que terceras personas puedan tener acceso a su correo, a su plataforma a través del teléfono inteligente. Así que lo primero, la primera recomendación a todos los usuarios de teléfonos inteligentes es que le coloque contraseña. Segundo, realice backup frecuente, un respaldo de la información que usted tiene en su teléfono inteligente. Guárdelo frecuentemente en la computadora porque si se le pierde también, no pierde sus contactos. Y así usted tiene un backup, un respaldo de toda la data, de toda la información completamente. Y lo tercero, instale software de recuperación porque si se los roban o se pierde, por ejemplo, Prey, nosotros recomendamos Prey que es un software para recuperar equipos cuando a uno se los sustrae o los roba porque envía un mensaje de la ubicación. Es bueno usar este tipo de plataforma. Así también hay uno que se llama SmartGuard que es una plataforma. Estos softwares usted los encuentran en audienciaelectronica.net. Software y aplicaciones. Aplicaciones que usted puede descargar para su teléfono inteligente para protegerse. Así que a poner contraseña en el equipo, a realizar backup y a instalar algunos programas o aplicaciones para protegerse. Estas son las recomendaciones para los usuarios de teléfonos inteligentes. Vamos a ir a una pausa, pero antes, si usted quiere ser parte de la era digital, debe de ir a Tiendas Corripio. Ahí ustedes ven en pantalla y adquirir este equipo, una hands-free, una laptop. Señores, esta computadora usted la puede adquirir en Tiendas Corripio. Viene en dos colores, negro y rojo, seis meses sin interés. Usted la puede pagar con $11,995 pesos. ¿Usted sabe lo que son seis meses sin interés? Disco duro de 100 gigas, un giga de RAM, una pantalla LED. Todo esto usted lo puede encontrar visitando la tienda Corripio, donde hay tecnología, donde hay electrodomésticos, donde hay novedad. Así que visite Tiendas Corripio y forme parte de la era digital. Vámonos a una breve pausa comercial, pero no se mueva que cuando volvamos aún tenemos muchísima información exclusiva para usted. Todo esto después de la pausa.